Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre de Yeshua Hamashia, nuestro Señor y Todopoderoso Salvador. En esta hora me gustaría estar trayendo un pequeño y gran testimonio de vida de un accidente. Pero antes me gustaría estar dando la bienvenida, soy su hermana Lorena, a los que tal vez por primera vez entran a este canal. Este es algo que aconteció después de un terrible accidente, que es lo que Dios hace maravillas. Pero antes de eso, bendito sea el nombre del Señor Yeshua Hamashia, me gustaría estar introduciendo una pequeña palabra, la lectura de nuestro Padre Celestial que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 41. Que dice, ¿Por qué esta introducción? Porque muchas veces hay cosas que suceden en nuestras vidas y muchas veces olvidamos y nos damos la gloria al Señor. Y el Señor me recordaba hoy, después de un maravilloso culto en esta tarde, en este Shabbat, Dios habló profundamente a través de la palabra, a través de los testimonios, a través de la ministración, de la adoración. El Señor se movió de una manera increíble y gloria sea el nombre del Señor, bendito sea la gloria de todo nuestro Señor poderoso, porque Él nunca deja solo a sus hijos. Y en esta tarde el Señor me ministraba, aún después que volví del Shabbat, la congregación estábamos llenas de la gloria del Señor, estábamos muy felices, yo sentí una presencia maravillosa, fue algo lindo. Pero me gustaría hablar de las maravillas que muchas veces perdemos el temor de Dios, perdemos muchas veces en el andar del Señor, nos olvidamos de las maravillas que el Señor hace. Bendito sea el Señor. Y en este caso me gustaría estar contando, primeramente voy a hacer este video sobre el accidente, y después lo que ocurrió también, después otro video, seguido a este, donde estaré hablando cómo Dios me curó hace dos días, bendito sea el nombre del Señor. En el año 2019, el primero de febrero, yo sufrí un accidente, bendito sea el nombre del Señor, maravilloso sea el nombre de Yeshua HaMashiach, ya son más de un año y medio, o tal vez un poquito más. Bendito sea el nombre del Señor, que en un día de bastante nieve, el carro se salió de la ruta y sufrimos un accidente junto con dos hermanas más y mi persona. Gloria sea el nombre del Señor, en el cual Dios nos rescató, Dios nos libró de la muerte, bendito sea el nombre del Señor, porque el carro quedó hecho pedazos, pero bendito sea el nombre del Señor, nosotros salimos indesas. Maravilloso sea la presencia y la gloria de nuestro Señor, Abba, bendito es el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? ¿Por qué traigo este, este, a contar las maravillas que el Señor hace? Porque es importante, tal vez, alguien sufrió un accidente, bendito sea el nombre del Señor, y muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, tú te mueves en el ámbito espiritual, tú quieres orar por los enfermos, tal vez eres una angelista, tal vez tú eres un intercesor, yo no sé a quién está llegando este audio, pero bendito sea el nombre del Señor, yo fui invitada por unas hermanas a ir a orar en casa de alguien que estaba, bendito sea el nombre del Señor, poseída por demonios de muerte, bendito sea el nombre del Señor, y estas hermanas me habían invitado, y pues yo decidí de ayunar, bendito sea el nombre del Señor, y había estado ya un tiempo en casa, tal vez serían unos tres meses, porque yo tuve un pequeño, una pequeña, bueno, una fatal caída, en el cual me, ¿cómo se puede decir?, me partí los ligamentos de mi brazo, y el hecho de que estaba, tenían que operarme, bueno, estaba con un atel y todo, bueno, ese será otro video que voy a contar, porque la gloria sea para el Señor, donde ustedes escucharán que el Señor me sanó, bendito Dios, pero lo que quiero testificar en esta noche, es sobre el accidente, nosotros fuimos a esa casa, a la ayuda de aquella joven, y esta joven madre tenía dos, bueno, tiene dos niños, bendito sea el nombre del Señor, y fuimos allí, porque las hermanas me habían comentado, que esta mujer veía demonios, veía personas muertas, de hace muchos años atrás, bendito sea el nombre del Señor, con ropas extrañas, de siglos atrás, entonces dijeron, necesitamos que tú vengas con nosotros, por favor ven con nosotros, nosotros vamos a ayunar, entonces yo dije primeramente, yo no me voy así, yo tengo que ayunar, pero yo estaba tomando algunos medicamentos, por la cuestión de la inflamación, porque por mi cuestión de mi brazo, bendito sea el nombre del Señor, maravillosa es la presencia del Señor, te alabo Padre, mi alma te adora, y en ese momento cuando nosotros, cuando yo recibí esa llamada, yo decidí en mi corazón, de que si era la voluntad de Dios, que todo el Señor pondría en orden, y que mi esposo también me dejaría ir, ya que yo no podía conducir, porque mi brazo que había sido lastimado, golpeado, herido, fue el derecho, entonces yo dije, tengo que ser precavida, yo no voy a conducir, entonces yo dije, a la condición, si es que ustedes me vienen a buscar, claro, pero yo voy a ver, si es que mi esposo me da el permiso, porque mi esposo, pues alguien cuando está convalesciente, no va a visitar, a hacer visitas, sobre todo cuando son espirituales, bendito es el nombre del Señor, y en mi caso, pues mi esposo dijo que sí, que yo podía ir, y mi esposo me autorizó, entonces era la condición, que yo le decía al Señor también, Señor, si tu presencia va conmigo, yo quiero Señor, que tú me des a través de mi esposo, el permiso de salir con las hermanas, que íbamos a ir a orar a esta casa, pero Señor, sabré que tú me estás respondiendo, será una confirmación para mí, de que tú estás yendo con nosotros, bueno, se oró toda la semana, presentando esta familia, esta casa, y llegó un día viernes, bendito sea el nombre del Señor, y cuando salimos de esta casa, fue un día aquí en Europa, que nevó demasiado, demasiado, bueno, llegamos hasta esa casa, yo empecé a mirar cosas, allí en esa casa, y el Señor me había mostrado, en una visión, tal vez unos dos, tres semanas antes, en esa casa, bendito sea el nombre del Señor, yo no entendía al principio, por qué, porque yo me veía peleando, con tantos demonios, no entendía, yo decía, pero en qué casa fue que yo fui, porque yo estuve allí, yo le preguntaba a Dios, simplemente, lo que yo veía, en aquella visión, es que al final, después de toda la lucha, con todos esos demonios, nosotros obtuvimos la victoria, en el nombre de Yeshua, Hamashia, de Jesucristo, cuando llegamos, esta persona, tenía demasiados, estatuillas de demonios, de duendes, de Budas, y bueno, en fin, en infinidad, y esta mujer se acercó, y ella quería que fuéramos, porque ella quería que yo le explicara, por qué todas sus imágenes, se le partían la cabeza, bendito sea el nombre del Señor, vemos que como habla, en la palabra del Señor, Dagón, le fue partida la cabeza, las manos, delante de la presencia del Señor, cuando tú eres escogida, delante de Dios, pues, ningún ídolo, ningún, bendito sea el nombre del Señor, ningún ídolo, tiene poder, quien tiene poder, es Yeshua HaMashiach, quien tiene poder, para librarnos del mar, es Yeshua HaMashiach, quien nos liberta, quien nos salva, a través de la administración, de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, y bueno, yo le empecé a explicar, por la palabra, que los ídolos, no tenían poder, que los ídolos, no tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, que son simplemente estatuas, y veíamos que su hijo, también estaba mal, sufría de posesión demoníaca, ¿por qué? Porque este niño, quería permanecer desnudo, no quería vestirse, era un niño, que apenas tenía cuatro años, y quería tocarse, sus partecitas íntimas, entonces, se le explicó, a esta persona, de la necesidad, de la liberación, pero primeramente, antes de presentarle, la liberación, bendito sea el nombre del Señor, lo más importante, es presentar a Cristo, ¿quién es Yeshua HaMashiach? ¿por qué? Mashiach, él se presentó, fue a la cruz, al madero, por nuestros pecados, eso era la base, de este mensaje, de esta visita, presentar al dador, presentar, porque nosotros, nosotros no hacemos nada, nosotros no sanamos, nosotros no libertamos, quien sana, quien liberta, es nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, y a través, de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, opera maravillas, opera sanidades, opera liberación, cosas tremendas, y maravillosas, gloria sea el nombre del Señor, y cuando yo empecé a mirar eso, de que esta mujer, se empezó a abrir, hacia la palabra, empezó a preguntar, y bueno, cuando ella me empezó, a mostrar las imágenes, que tenía de ciertas vírgenes, partidas en la cabeza, yo me reí, yo me reí, yo le dije, tú no puedes mantener con eso, porque esos son ídolos, eso es, perdóname que te diga, es basura, no necesitas tener, las imágenes de una virgen, porque la virgen, no hizo nada, a quien tú tienes que adorar, a engrandecer, el nombre, es de Yeshua HaMashiach, y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, es el que nos ha dado vida, y es para que lo adoremos a él, bendito sea el nombre del Señor, y bueno, cuando yo entré a esa habitación, enseguida el Señor me recordaba, recuerda lo que yo te mostré, la visión que me había mostrado, hace dos o tres semanas antes, donde yo me veía con esos demonios, y después yo decía, verdad Señor, bueno, se le empezó a hablar, se le empezó a hablar, de que ella tocaba mucho, lo que es el Reiki, bendito sea el nombre del Señor, con piedras, con cosas como el New Age, que tengo ahí un video, del, bendito sea el nombre del Señor, del peligro del New Age, el peligro de la secta del New Age, el peligro de eso, de los chakras, bendito sea el nombre del Señor, y toda esta, esta, esta persona, era lo que operaba, demonios, haciéndole creer, que bueno, que era ella la que, tenía poder, pero sabemos que, que nadie tiene poder, aquí en la tierra, solamente Yeshua HaMashiach, porque tú no puedes hacer nada, la Biblia mismo lo dice, que sin él, nada podemos hacer, y bueno, también, yo, yo voy a estar haciendo un video, sobre los espíritus demoníacos, que se entran, a través de los chakras, de, de, bendito sea el nombre del Señor, del yoga, del reiki, maravilloso sea el nombre del Señor, que cuando tú haces esas, esas prácticas, hay un demonio, que, que, que se entra sobre todo, en la columna vertebral, en la médula ósea, maravilloso sea el nombre del Señor, entonces, cuando, entramos a esa casa, se empezó a orar, se empezó a reprender, los demonios, empezaron a salir, ella tiene, el don de, de visión, ella puede ver los muertos, está, bueno, podía ver los muertos, vamos a decirlo así, entonces, cuando ella no quería, que se orara, ella tenía tanto temor, tanto miedo, porque decía, es que ellos son peligrosos, ellos las pueden matar, yo decía, no, hay poder en la sangre, de Yeshua HaMashiach, quien es el poderoso, quien guarda nuestra vida, es Yeshua HaMashiach, no hay demonio, que se pueda resistir, delante de la presencia del Señor, no hay brujería, no hay hechicería, así que nosotros estábamos con fe, allí paradas firmes, en la brecha, y dijimos, nada no nos puede ocurrir, porque el poderoso está con nosotros, si él con nosotros, quien contra nosotros, y si él operando, nadie impedirá, entonces, ella decidió, entregó la vida, al Señor Yeshua HaMashiach, como su salvador, y bueno, ya habíamos, ya habíamos estado allí, ministrando durante, tres horas, y cuando nosotros, le dijimos, el Señor me dijo, dile, dile a, a esta joven, que tiene que sacar, porque, ella había entregado, a sus hijos, bendito sea el nombre del Señor, a un duende, y ese duende, bendito sea el nombre del Señor, era el que, ella con su boca, bendito Dios, como dice la palabra, en Proverbios 18, en tu boca, está el poder, de la vida, o de la muerte, ella había entregado, a ese duende, a sus dos niños, por eso, aquellos dos niños, ellos estaban, el uno estaba, con su sexualidad, bendito sea el nombre del Señor, un poco, que el niño no quería, no soportaba la ropa, y también el duende, estaba haciendo, que la niña, de dos añitos, se levantara en las madrugadas, a cantarle, a la Virgen, y eso fue lo que le llamó la atención, y por eso nos llamó esta joven, porque la estatua, de la estatua, salía una voz, que cantaba, en voz de una mujer, entonces ella, hizo un video, para mostrarnos, porque para ella, fue algo, paranormal, que no era, no era, bendito sea el nombre del Señor, algo normal, ella decía, pero con quien habla, y cuando ella, tomó un, varios videos, donde ella veía, que la voz, le respondía a la niña, y la niña, hablaba con la estatua, de una Virgen, bendito sea el nombre del Señor, entonces le explicamos, oramos por toda la familia, y el ambiente, empezó a cambiar, ella dijo, que ellos estaban alejándose, y nosotros podíamos sentir mismo, que las fuerzas espirituales, la oscuridad, los demonios, estaban saliendo de su casa, bendito sea el nombre del Señor, por eso es muy importante, cuando tú vas a visitar, vas a hacer liberación, o vas a ir a una casa, para ministrar, es importante, que tú estés bien, que tú estés a cuentas, con el Señor, en santidad, bendito sea el nombre del Señor, para que el enemigo, no tenga algo contra ti, como intentó, contra Job, que diciendo, mira, él es justo, él es recto, ya vistes a mi siervo, pero Satanás quería su vida, quería su alma, y vemos que lo mismo, ocurrió con nosotros, el enemigo quería, lo mismo, operar a través de nuestras vidas, lo mismo, a través de ese accidente, bueno, esta mujer, está un poco asustada, le hablé, que tenía que sacar, ese duende, de las, algunas pirámides, algunas cosas que tenía, que eso le daba legalidad, a los demonios, de volver, de permanecer allí, que era importante, de limpiar la casa, por eso hice un video, bendito Dios, donde es importante, limpiar la casa, de qué es lo que tú tienes, qué cuadro, quién te regaló, qué es lo que hay allí, que puede ser un adorno para ti, pero puede ser algo que fue dedicado, o fue entregado, es algo que le pertenece al enemigo, bendito sea el nombre del Señor, entonces es importante, que nosotros controlemos, qué es lo que hay en nuestra casa, porque podemos estar, bendito sea el nombre del Señor, en nuestra casa, pero el enemigo tal vez, bendito Señor, operando el oculto, porque tú tal vez, tengas algo que le pertenece, y cuando le pertenece algo, el enemigo tiene legalidad, de entrar a tu casa, entonces él explicó eso, y el Señor me habló, y me dijo, ella no lo va a quemar, porque le había explicado, que la Biblia, en Deuteronomios capítulo 7, dice que debemos destruir, las imágenes, las estatuas, y pasarlas por fuego, el Señor me habló al oído, y me dijo, ella no lo va a destruir, pero el error que yo hice, bendito sea el nombre del Señor, a mí el Señor, a mí no me habló, para que yo me llevara la estatua, o que fuera yo que la quemara, simplemente el Señor me dijo, dile que saque eso, porque ella no lo va a hacer, dile que tiene que quemarlo, porque si no, el enemigo volverá, entonces, yo tomé la decisión, ella me dijo, no, yo lo voy a sacar, yo le dije, pero el Señor me dice, que tú no lo vas a quemar, y me dijo, es verdad, no, porque eso le pertenece a mi esposo, y yo le dije, sí, pero, tú tienes que saber, qué es lo que ustedes han hablado, y ustedes han entregado, aquel demonio a sus hijos, y él vendrá siempre, a estar molestando a tus hijos, entonces, es importante la liberación, pero eso depende de ti, entonces, ella dijo, yo no puedo, entonces, yo le dije, bueno, si quieres, yo me lo llevo a mi casa, y yo lo voy a quemar, en la chimenea de mi casa, bendito sea el nombre del Señor, y ella me dijo, está bien, pero ella estaba muy preocupada, esta joven, se le escuchaba demasiado preocupada, decía, yo no quiero que les pase algo, porque estos demonios son demasiado fuertes, estas deidades las pueden matar, y otra vez le repetimos, que hay poder en la sangre de Yeshua, que Jesucristo era demasiado poderoso, como para que el enemigo nos quitara la vida, bueno, sucedió que cuando ella insistía, que no nos pase nada, yo como tenía un, como se dice, un atel, estaba puesto, cuando uno tiene un accidente, se le pone una, no un vendaje, no recuerdo como se dice, cuando tú tienes, para que te sostenga el brazo, para que esté inmovilizado, en francés se dice, atel, no recuerdo, perdón, como se dice en español, pero estaba inmovilizada, de mi brazo derecho, y yo no me quería colocar, el cinturón de seguridad, de repente yo escuché, que el Señor me dijo, ponte el cinturón de seguridad, y yo dije, no, es apenas a cinco minutos, de mi casa, donde estábamos, no, 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 yo como iba en la parte de atrás, las dos hermanas, iban en la parte de adelante, y yo dije, ay no, no llego, y no quería molestarlas, como diciendo, colóqueme en el cinturón, o llego a ponerme, con la mano izquierda, pero al final, yo escuché, una voz más fuerte, que la primera vez, me dijo, ponte el cinturón, bendito sea el nombre del Señor, entonces, cuando yo escuché, la voz del Señor, yo decidí, colocarme el cinturón, nosotros hicimos una pequeña oración, antes de salir de la casa de la joven, dijimos que Dios nos guarde, nos cubrimos con la sangre del cordero, y salimos, el carro no quería prender, el carro se atascó, no entendíamos, en fin, porque había mucha nieve, pero ya era el tiempo de volver, la hermana que me estaba, que estaba dirigiendo el carro, ella tenía que salir, tenía que volver, y yo también tenía que volver, porque le había dicho a mi esposo, que más o menos, después de tres horas, yo estaría en casa, pero lastimosamente, tú no sabes, qué es lo que te espera, en la mitad del camino, nosotros estábamos glorificando, el nombre del Señor, yo había tomado, todas las estatuas, las vírgenes, que estaban partidas, las manos, la cabeza, yo me las llevé, en la parte de atrás, y mientras estábamos conversando, hablando, el carro se salió, de una velocidad, antes de llegar a mi casa, había un gran, un gran, bendito Dios, curva, pero la hermana, iba tan lentamente, ¿por qué? Porque ella fue precavida, por la cuestión de la nieve, yo no puedo entender, hasta ahora, yo sé solamente, que la gloria de Dios, que Dios es real, que Dios no es un Dios, de palo, como le sirven, algunas religiones, nuestro Dios, Yahweh Sabaot, Él es grande, el creador, Él es el que nos guarda, Él es el que va, como un poderoso gigante, Él es nuestro escudo, alrededor de nosotros, Reba, Sori, Cantara, Mazoca, llamando a la vasaya, y Él es el que nos protege, y cuando estábamos hablando, de las maravillas del Señor, de repente, el carro salió, y empezamos a volar, como si fuera, una película, de cine, el carro empezó a volver, una vuelta, y otra vuelta, y yo lo único que, empecé a ver una visión, y en la visión, mientras el carro, yo empezaba a gritar, pero yo miraba la visión, yo veía a mi hijo, y yo veía a mi esposo, y lo único que de mi boca salió, era que yo estaba diciendo, Yeshua, Yeshua, y yo lo dije dos veces, Jesús, Jesús, y yo vi un hombre, vestido de blanco, con vestidos resplandecientes, cerebas, sorabacaya, mandorabasaya, sentado a mi lado derecho, y estaba allí, y cuando yo estaba viendo la visión, yo pensé, y yo comencé a llorar, porque yo pensé, que era mi último día de vida, porque es rápido, es algo difícil de contar, y es raro que yo cuente, de este accidente, porque cada vez que lo cuento, veo, cuán grande es nuestro Señor, que nos libró de la muerte, porque, había todavía cien metros, para continuar cayendo, porque el carro se salió, y había un barranco, nosotros caímos, el carro fue dando vueltas, pero lo que le sostuvo, bendito sea el nombre del Señor, por eso hay poder, en el nombre de Yeshua, Hamashia, cuando yo grité, el nombre de Yeshua Hamashia, el carro se paró, nosotros quedamos boca, boca, bendito Dios, boca abajo, yo estaba colgada, yo entendí, porque Dios me había hablado, que me pusiera el cinturón, de seguridad, porque yo estaba dependiendo, en ese momento, primeramente, del Ojín Sabao, de Yahweh, pero estaba también, dependiendo, que el Señor, permitió, hablarme antes, porque Él sabe, todo lo que va a pasar, antes de que pasen, y Él me dijo, que me pusiera el cinturón, de seguridad, fue el cinturón, que no permitió, que yo continuara rodando, o que saliera, por el parabrisas, o del lado, de la ventana, donde yo estaba, si yo no me hubiera puesto, el cinturón de seguridad, yo hubiera continuado, cayendo, tal vez, me hubiera salido, del carro, y seguir, y haberme muerto, pero bendito sea, el nombre del Señor, fue el, fue el cinturón, de seguridad, que me mantuvo, colgada, porque yo caí, de una manera, rara, estaba caída, de boca abajo, mis otras hermanas, que estaban, adelante, la una decía, no se muevan, yo lo único que hacía, era gritar, y decía, Yeshua, y, y solamente, yo gritaba, porque, una cosa, es verte, confrontada, delante de la muerte, otra cosa, es saber, que tú estás bien, pero la vida, nadie la tiene comprada, por eso, lo que yo entendí, es que tú tienes, que estar a cuentas, todos los días, con el Señor, tú no puedes esperar, que si estás mal, con tu hermana, con tu hermano, de confesar, tu pecado, tu mal, después de dos, tres, cuatro años, acumularlo, el rencor, el resentimiento, si no estar a cuentas, con nuestro Padre Celestial, en el bendito nombre, de Yeshua, a pedir perdón, estar a cuentas, con todos, por eso, la Biblia dice, que sin santidad, y sin estar en paz, dice, que procuremos, estar en paz, con todos, y vemos, que allí, cuando dice, procuremos, estar en paz, con todos, es estar en perdón, es estar en bien, con los hermanos, es estar en ese amor, fraternal, bendito sea el nombre del Señor, pero maravilloso, es el Señor, cuando se pronunció, el nombre de Yeshua, el carro, se paralizó, se quedó allí, nosotros, no nos podíamos mover, porque si nos movíamos, un poquitico, el carro, tenía el riesgo, de seguir girando, y seguir cayendo, a los cien metros, que faltaba, aún más, del barranco, más profundo, bendito sea el nombre del Señor, pero bendito es el Dios, todopoderoso, que el mandó enseguida, gente, a ayudarnos, a sacarnos, porque el carro empezó, a salir un poco de humo, de un lado, del otro, el parabrisas estaba, completamente roto, mi Biblia, yo tengo una Biblia, bastante grandecita, que es bastante pesada, yo la tenía, en mi, a mi lado, con, junto con aquellos ídolos, que estaban allí, que estaba lista, para quemarlos, en mi casa, pues mi Biblia cayó, y todo eso estaba roto, el parabrisas, pero bendito sea el nombre del Señor, nosotros estábamos, ilesas, sin ningún rasguño, sin ningún, bendito Dios, yo ya tenía una caída, pero quiero decir, yo no tenía nada, para la gente, cuando vinieron a rescatarnos, quien dificultó más a sacar, fue, fue mi, mi persona, y fueron a la persona, que más vinieron, a buscar rápido ayuda, no me podían sacar, porque yo estaba colgada, de una manera extraña, con el cinturón, de seguridad, yo solamente, yo agradecía a Dios, porque yo decía, bendito es el Señor, el que habla al hombre, y que me decía, que en sus manos, está mi vida, bendito Dios, me, me, me tuvieron que sacar, a la fuerza, porque tenían que tener cuidado, para que el carro, no siguiera moviéndose, y, bendito Dios, yo tenía miedo, yo estaba con mucho temor, con mucho miedo, yo decía, Señor, nunca, nunca pensé, que nos pasaría esto, pero bendito sea el hombre, Señor, todo mundo, decíamos, estamos bien, estamos bien, y lo único que yo hacía, era llorar, llorar, y llorar, porque yo decía, tenemos que estar a cuentas, con Dios, saber que, no podemos, aferrarnos, a nada, ni a nuestros familiares, ni a nuestro esposo, lo único que yo veía, antes del accidente, o mientras, perdón, estaba el accidente, aquel hombre, vestido de blanco, el Señor Yeshua, a mi lado allí, a mi lado, de mi banqueta, del lado derecho, y yo veía, veía a mi esposo, con algunas flores, yo veía a mi hijo, y yo decía, no, yo no puedo morir, Señor, y por eso, de mi corazón, salió Yeshua, Yeshua, y el carro automáticamente, paró, yo quiero darle, a través de este testimonio, gracias al Señor, Yeshua, a mi salvador, Jesucristo, que sostuvo mi vida, y como dice, el Salmo 30, acción de gracias, por haber sido librado, de la muerte, te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado, y no permitiste, que mis enemigos, se alegraran de mí, Yahweh, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste, bendito sea, el nombre del Señor, oh Yahweh, hiciste subir mi alma, del cielo, me distes vida, para que no descendiese, a la sepultura, en el versículo, del capítulo 30, en el 9, dice, qué provecho, hay en mi muerte, cuando descienda, a la sepultura, te alabará el polvo, y anunciará tu verdad, oh Yahweh, y ten misericordia de mí, Yahweh, sé tú mi ayudador, alabasurianda, alabacantarabasorebarayash, alabasaya, entonces, este, pequeño, versículo, es para decir, que tu ayudador, es el todopoderoso, que sin Yeshua, nada podemos hacer, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor, está siempre, a nuestro lado, guardándonos, protegiéndonos, entonces, yo quería simplemente, agradecer primeramente, a mi Señor, y Salvador, Yeshua, por haberme librado, de la muerte, por haber visto, con mis ojos, cómo quedó el carro, el carro fue directamente, hacia la basura, porque no servía, para nada, no había ni repuesto, ni nada, era un, un W, una BW, un 4x4, que quedó, totalmente destruido, no valía la pena, no valía, para nada, bendito Dios, bendito Dios, y esos, esos, yo solamente, pude recuperar, mi, mi Biblia, con lo que tenía, de más valor, era mi Biblia, yo quería recuperar, entonces, al final, yo tenía mi Biblia, pero, esos, gracias al Señor, los, las estatuas, todo eso, fueron incineradas, junto con el, con el carro, nosotros, nunca recuperamos, bendito sea el nombre del Señor, entonces, no es como tú piensas, no es como tú crees, no es como lo que tú vas a hacer, bendito sea el nombre del Señor, deja que el Espíritu Santo, te guíe, deja que el Espíritu Santo, que el Ruaj HaKodesh, te diga, te dé las coordenadas, cuando tienes que hablar, hacer ministrar a alguien, mi error fue ese, que yo me llevé, algo que no tenía, que haber llevado, pero lo que yo sí vi, fue la gloria de Dios, vi la gloria de Dios, vi una familia restaurada, vi una familia liberada, y Satanás, lo que quería, era vengarse, ¿por qué? porque Satanás, no le gusta, que le saquen de su casa, de su confort, si él está escondido, en una casa, para él está mejor, destruir un hogar, destruir los niños, destruir la familia, dejar depresiva, loca a las personas, pero cuando hay alguien, más poderoso, más fuerte que él, y entra a una casa, para libertar, el enemigo, quiere matarte, quiere vengarse, pero mayor, es el que está en mí, el que está en ti, mayor es Yeshua HaMashiach, que por su sangre, tiene poder para salvarnos, para perdonarnos, de todos nuestros pecados, así que este pequeño testimonio, es simplemente, para que tú veas, la grandeza, la gloria del Señor, que el Señor, también derrame, de su gloria, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, y que el Señor, te guarde, el Señor, te bendiga, y haga resplandecer, su rostro, sobre ti, si tú, nunca has escuchado, este testimonio, y quieres compartirlo, con alguien, compártelo, y si quieres, suscríbete a este canal, para la gloria del Señor, son simplemente, un canal, para testificar, testimonios, de la grandeza, del Señor, no es para, inflarse de orgullo, sino simplemente, para reconocer, que Cristo Jesús, que Yeshua Hamashia, es el salvador del mundo, y que él sigue operando, que es el mismo de ayer, que operó, en el tiempo de Moisés, que sigue operando, en el tiempo actual, y también es el mismo Dios, que está operando, en el futuro, y que viene pronto, Cristo viene pronto, Yeshua Hamashia, percibete de los tiempos, que son malos, y entrega tu corazón, tu vida, al salvador del mundo, al que tiene poder, para salvar tu alma, si nunca has recibido, nunca has escuchado, de Yeshua Hamashia, de Jesucristo, recibelo en tu corazón, abre las puertas, de tu corazón, como tu Dios, como tu Señor, y verás, grandes maravillas, que el Señor, te guarde, y te bendiga, bendiciones. ¡Gracias!